La alimentación escolar beneficia a más de 2.800.000 estudiantes del Ecuador. Por la declaratoria de emergencia, el 16 de marzo se suspendió la asistencia a los planteles educativos de los estudiantes del ciclo Sierra Amazonía, pero las clases continuaron en los hogares de las niñas, niños y adolescentes del régimen Sierra Amazonía. Por tal motivo, el COE y la Asamblea Nacional solicitaron al Ministerio la entrega de la alimentación escolar previamente adquirida a nuestros estudiantes para el consumo en sus hogares. La alimentación escolar no corresponde a un proceso contractual reciente. Durante la declaratoria de emergencia sanitaria, no hemos realizado nuevas compras. La compra de alimentación escolar es un proceso técnico planificado y ejecutado por la Subsecretaría de Administración Escolar, sin la intervención ni autorización de los viceministros de esta cartera de Estado. El régimen Costa Galápagos inició clases desde 1 de junio de manera no presencial con el plan educativo Aprendemos Juntos en Casa. El Ministerio de Educación por el momento no ha realizado la compra ni la entrega de alimentación escolar para estas zonas. Esta actividad se retomará cuando las condiciones lo permitan y de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Una alimentación adecuada permite a los niños crecer, desarrollarse, estar protegidos frente a las enfermedades y tener la energía para estudiar, aprender y ser físicamente activos. Asimismo, reduce la deserción escolar y durante el proceso productivo, contribuye a la dinamización de economías locales. Con la entrega de la alimentación escolar en Sierra Amazonía, más de un millón de estudiantes han sido beneficiados. Asimismo, reduce la deserción escolar en Sierra Amazonía, más de un millón de estudiantes han sido beneficiados. Asimismo, reduce la deserción escolar en Santa America. Los niños..! Nos мет grupos de estudiantes han sido derivados con lo deserción escolar en Sierra Amazonía, más de un millón de estudiantes han sido beneficiados.